Pues si amigos, estamos en San Rafael Cedros, hoy es 9 de enero del 2021, así de en sábado en sábado se va el año. Cuidado con el torete, cuidado con el bravo, 6.5 dieron, 6.50. Tiene miedo. Todos le dan un empujoncito. Mira este solito. ¿Usted ha escuchado la frase que dice más vale pájaros en manos que hacían volando? Sí. ¿Qué opina de eso? Es verdad porque para las manos me lo como, y si en volante es por gusto, me muero de hambre. Esa frase también nos puede hacer conformistas, porque es decir, no sé cómo explicarles, que allá afuera hay más oportunidades, solo requiere trabajo, esfuerzo, pero nos podemos conformar con un pájaro. Habiendo 100 allá. Sí. Sí. Y que los podemos alcanzar. Es verdad. ¿Ah? Ahí está detrás. Sí. Pero sí aplica en muchas cosas. Eso. Pues sí. Está algo fluido el tiangue, va. No está tan malo, va. Está bien fluido. Sí. Es verdad que unas hipoteas andan practicando ahí en la mapa. Sí. Veo que están practicando. Todo eso que tiran y tiran los brazos es para practicarlo. Sí, hombre. Pues voy a ser experto en la sala animal. Esta es la zona del ganado de cuchillo, como dicen. Mira, este es el cuchillo. Sí. Vamos a ver el cuchillo de la venda. Esta es la zona del ganado de cuchillo, aquí está, amigo. Sí. Aquí nos hemos detenido viendo estos animales. Vamos a ver si caminamos más ratito para allá. Sí. Vamos a ver si está. Vaya, gracias. Vamos a ver si está. Mire, si gusta mandar saludos aquí. No, así sin... No es necesario estar salga todo día. ¿Le quieren mandar saludos a alguien? A Don Juan, José Munguilla, está la pega. ve los vídeos del campo saludos ahí entonces mire a Chiquitimbe enfrentándose a los grandes y al chiquito mire malo eh malo el chiquitimbe mire y que le va a andar haciendo entrada a este toro tan grandote mire como a 5 le dio duro ya mire y le estaba poniendo a este no mire ve que necio bárbaro pero a veces así hay que hacer en la vida para triunfar atrevido va a veces no siempre pero si a veces los atrevidos son los que triunfan malo va y lo atraca el otro y ahí viene malandrino malandrino y ya ves que no pueden englojar en manos habemos hombres grandes que somos ruines para pelear y hay un reyito chiquito porque es perro para pelear no le tiene miedo yo creo que esto le te lo vendieron por malandrín anda a vender ese chivo le da duro hasta el caballo mira me comió todas las pelotas de jabón le fue a meter a la milpa del primo pitu vendelo tamaño cabos está echando ese animal y nunca creció lo que te den a lo que te den si 100 dólares te dan 100 mire malo que se hizo ahi esta ahi esta ahi esta carros para todos este lo pueden tiene mas huevo que ese toro amarillento que anda ahi van amigos ahi entran los camiones por alla miren los camioneros y se ponen ahi se ponen ahi en la rampa a bajar o a subir ganado ahi esta alasado ya miren ya estuvo? solo dejando el objetivo? si se acostumbran en el medio de todo animal en el puerto si si hasta los animales dejamos de esto con ellos si allá anda el tránsito a nuestros bueno aquí no ve cuanto ganan pero allá para si usted compró digamos ese toro ese toro que estaba dándole duro a todo lo compró y contrata uno de estos y ahi le dicen tanto un dólar dos foras dependiendo dependiendo de que haya sido la difícil de atraparla ajá bueno amigos dejemos de tanto cuento caminemos un poquito por aca asi que hay que tener cuidado es cierto vale más pájaro en mano que 100 volando pero 100 volando representan también muchas oportunidades un pájaro se acaba rápido ahi esta el overo el sábado aparecen un montón de toros con el cast de Volten verdad? si como con Brahman también con Brahman bueno y ahi esta el toro que estaba ya verdad? lo trajeron ey lo trajeron ya si hombre es que a veces no a veces no a veces con cuchillo si hombre si hombre si hombre vean aca ahi estan los broncilos ahi estan bueno y usted cuando va a comprar los vermejos? esperamos esperamos primero dios que por ahi por en mayo por en mayo podamos comprar para mayo que esten listos para mayo ajá entonces por aca los va a conseguir no? vamos a ver donde los conseguimos si uno aqui otro allá donde he visto que llegan es allá en como se llama? ajá de mañana como se llama? santiago no norte ahi llega bastante el novillo para agarrar si ahi esta el que decía? algo normal si esta vaca si vaca eh? vacita india mire que no son tan feas las indias si ya esta es la ultima que han quedado ay que tienen tienen características fuertes de india si y hace suerte ya se ganaron bueno y para ordeñar cual será mejor? la teta de chiquito o la teta grandota? no la teta grande se agarran mejor si la teta para ponerla en la madera como se llama? los ordeñadores pero la teta pequeña es la mejor arriba entonces mejor la grandecita bueno amigos aquí dejamos el video entonces espero les haya gustado luego vamos a hacer otro por año este es el canado cuchillo que hay por acá y el calado del cuchillo para esta sopa no vamos a ver las terneras pequeñas iba a que se lo gana algo a eso pero lo único que hay que hacer dinero de dólares un poco complicado en cambio vendiendo de un solo rápido hace sus 25 dólares vendiendo el ganado de un solo que usted lo compró inmediatamente bueno está el ganado amigos invitados para que vengan están invitados de visita chau